El palenque de la feria registró un lleno hasta las lámparas para la función de lucha libre. Deporte, espectáculo, con seguidores de todas las edades, quienes vivieron llaves, candados y vuelos desde las cuerdas para llenarse de emoción. Circo, maroma y teatro sobre el ring, donde el referee, además de ser el encargado de juzgar las acciones, juega un papel protagónico al tomar partido y provocar la silbatina del respetable, como platicó Alex El Rudo. Digamos que somos juez y parte, y nosotros solo metemos nuestra pizquita de sal en el deporte, porque a fin de cuentas los luchadores son el punto principal, nosotros nada más estamos para impartir justicia, que en mi caso, no sé por qué, pero siempre ganan los rudos. Espectacular deporte que genera ídolos, pero que no debe confundirse con una práctica cotidiana para agredir al vecino, pues los luchadores son atletas profesionales, con una preparación especial para poder ejecutar cada llave, como recomendó Mini Gronda, luchador profesional. Este deporte es de alto impacto, es de alto riesgo, como siempre, los deportes extremos o deportes con alto impacto se necesita muchos años de preparación, no solamente subirse a un ring y dar marometas, muchos piensan que solamente es hacer malabares, juegos, pero no. Lo que es para ser un luchador profesional es prepararse años, ardos años de entrenamiento, tanto en el entrenamiento en pesas como en el entrenamiento de lucha libre, lucha olímpica, lucha intercolegial, lucha libre. Mientras que para el ídolo de las multitudes, Pagano, ser luchador es un honor y un privilegio, pues se continúa con una tradición deportiva de décadas. Siempre fuertes, además, un punto muy importante en este negocio es la gente, te transmiten esa energía, aquí en Zacatecas no es la excepción, siempre que venimos la gente grita, la gente te llena de energía para lograr esos movimientos, esos lances, para lograr una gran lucha. Y señaló que las nuevas generaciones de luchadores vienen mejor preparadas. Más fuerte, más talentosos, chavos bien rápidos, que se entregan con todo en cada función, o sea, en plazas pequeñas, en plazas grandes, y eso a mí me llena de gusto. Por lo que confesó quien era su ídolo cuando niño, y lo llevó a ser luchador profesional. Ariel Gato Romera era uno de mis favoritos, los rudos siempre fueron mis favoritos. Pierro también, y ya le paro. Saludos, ya se las saben, aquí sin payasona, hay fiesta. Así, Zacatecas volvió a vivir la emoción de la mejor lucha libre del mundo, la lucha libre mexicana. Con imágenes de Osvaldo Martínez para el Sistema Informativo CISART, Lalo Benavides.